Esta gente sabe hacerlo. Quiero felicitar a Anzo, Villa, Chane, Antonio, a toda la gente de Isla, a la gente de Luis, que siempre están tratando de probar. Oye, yo creo que es algo importante. El que está dentro, para que el sonido no salga afuera, yo creo que es importantísimo. Esta es una sala de espectáculos que no tiene nada que picarle a nada. El que está afuera, en Macao, eso es algo de afuera, para el que viene afuera. Ahora, el que está dentro, el que quiere estar dentro de esta sala de espectáculos, es importantísimo. Nosotros que venimos, por ejemplo yo, que vengo los 31 a disfrutar en la primera del año, es importantísimo. Para mí es importante, cerrar el año en este escenario, cerrado, con el sonido, cerrado. Yo creo que ha sido lo mejor que han hecho. Felicidades y lo mejor del mundo. Enhorabuena. Felicidades y lo mejor del mundo.